Estamos en pleno 2023 y aquí en el taller estamos viendo muchísimas fallas, muchas fallas que son repetitivas. Por eso en este video vamos a estar hablando de 5 fallas que debe de dominar en este 2023 si tú eres técnico. Y también quédense al final de este video que vamos a estar viendo 2 fallas y vamos a estar haciendo un mini tutorial por ahí para saber cómo diagnosticarlas. Así que comencemos. Entonces como lo decía en este 2023 estamos viendo muchísimas fallas pero muchas de ellas están siendo repetitivas. Entonces dije bueno vamos a hacer un video de que si ustedes que están viendo este video, valga la redundancia, son técnicos, entonces ¿qué fallas deben de dominar? Número 1 pienso que la más común es lo que es unión de placas. Entonces desde el iPhone X, iPhone X, iPhone 11, iPhone XS, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 13, el nuevo iPhone 14, están dando ya problemas por unión de placas. Todo esto lo venimos viendo desde hace mucho tiempo. Problemas como algunas veces audio, algunas veces carga, señal, wifi, de hecho hay fallas de consumos de teléfonos que no encienden porque entre la unión de placas tal vez hay un tipo de fisura o hay corrosión por teléfonos mojados. Entonces todo lo que es unión de placas lo debemos de dominar. Debemos de saber cómo separar las placas y también cómo unirlas y cómo hacer un excelente reval. Recuerden que en este canal tenemos prácticamente un curso de cómo separar y unir placas de todos estos modelos. Número 2. Estamos viendo también que los nuevos teléfonos desde el iPhone básicamente 11 hasta los más nuevos. Ya cuando cambiamos pantallas hay algunas personas, algunos clientes que si usted es cliente, por favor, no se complique con esto. Pero algunos clientes que son un poquito más delicados entonces lo que tienen es que cuando cambian su pantalla necesitan que no muestre el mensaje. Entonces debemos de dominar lo que es quitar el circuito de una pantalla original y pasar también el circuito de la pantalla del cliente a la pantalla que vamos a colocar en el teléfono. Entonces para mí esta es una reparación que le estamos haciendo mucho en el taller y pienso que en este 2023 cualquier técnico lo tiene que dominar ya. Ahora si ustedes son de los que sus clientes no ponen ningún pero por esto, pues qué suerte. Pero por lo menos mis clientes, algunos sí dicen Edgar, pero va a mostrar el mensaje. Entonces debemos de hacer esa reparación. Así que debemos de dominar cómo hacer revalium a ese circuito, cómo quitarlo sin dañar lo que es la pantalla que vamos a utilizar y cómo poderlo soldar también sin dañar el circuito y así también la pantalla. Así que tal vez más adelante vamos a estar haciendo unos videos de estos para que ustedes aprendan cómo hacerlo. Número 3. Así como también estamos viendo mensajes de pantallas que no son originales, también tenemos lo que son las baterías. Cuando cambiamos una batería, entonces tenemos ese típico mensaje que no podemos ver el porcentaje de la batería o simplemente dice que la batería no es original, pieza desconocida y todo eso. Entonces esto la verdad es lo hace Apple con el fin de acabar con talleres como el de nosotros y pienso que los clientes tampoco se deberían de preocupar por esto. Pero hay clientes que fijo necesitan que muestre su porcentaje y así también que diga que la batería no es original. Quiero hacer un paréntesis aquí bastante grande porque quiero comentar de que básicamente si usted es un cliente y está viendo este video, lo que hacemos nosotros es engañar al teléfono. ¿Cómo lo hacemos? Agarramos el flexor de la batería vieja y lo pasamos a la batería nueva. Es todo lo que hacemos. Yo siempre recomiendo a mis clientes no lo hagan. ¿Por qué? Porque no sé, viene una batería original selladita bien bonita y entonces nosotros tenemos que romper eso, cortar, soldar. Es algo de que de cierta manera pues estamos manipulando un repuesto que viene como nuevo. Pero en este 2023 desde el iPhone XS hacia adelante ya es una reparación que todos los técnicos deben saber cómo hacerlo. Si usted es un técnico que está cambiando baterías necesita una programadora y también necesita la habilidad de poder cortar y soldar esa plaquetilla sin arruinarla. Así que esta es otra reparación que cualquier técnico debe dominar en este 2023. Número 4 que yo lo traje acá es básicamente aprender a programar memorias NAND. Estamos viendo muchas fallas en especial del iPhone 12 donde una memoria NAND simplemente se muere. Entonces nosotros necesitamos... En el iPhone 12 tenemos la ventaja que no necesitamos programar una memoria NAND. Simplemente agarramos la memoria NAND de otro iPhone 12, se la soldamos, cargamos software y nada pasó. Pero en los modelos, en cualquier modelo desde el iPhone 6S hasta el 11 Pro Max nosotros necesitamos programadoras y necesitan saber hacer el procedimiento. La verdad yo tengo muchos videos en mi canal mostrando todo esto porque todavía he visto algunos técnicos donde básicamente cometen el error de no escribir bien la información o de escribir un kernel corrupto y después tienen un teléfono que no enciende, que no da touch por no haber hecho una buena programación. Así que para mí, número 4, programar memoria NAND entra como una falla que debemos de dominar en este 2023. Número 5, y esto pues es bastante básico, es dominar una buena técnica de revaling. Bien, los teléfonos nuevos nosotros venimos soldando desde un iPhone 3G, por ejemplo. Bueno, sigo luego soldando desde hace mucho atrás, pero los iPhone van evolucionando. Entonces las placas van siendo más delicadas. Por ejemplo, no es lo mismo soldar algo en un iPhone 4 o en un 5S o en un 6 o en un 7 que soldar, por ejemplo, en un 12 o un 13. Ya son placas que atrás y adelante hay componentes, bueno, todas las traen así, pero hay componentes mucho más delicados como un CPU, como un TENIC, que si no tenemos una buena técnica para extraer circuitos y colocarlos, entonces vamos a terminar dañando muchos teléfonos. Para mí es muy importante que usted tenga una buena técnica para soldar. Y aquí quiero hacer un paréntesis, recuerden que en yoreparoacademy.com tenemos un curso gratuito en donde tenemos un módulo extenso de cómo se revalga. Así que voy a dejar el link por acá o en la descripción de este video. Una buena técnica para soldar. Es muy importante este 2023 que todos los técnicos que se dedican a reparación a nivel componente la tengan. Y como bono, porque dijimos que íbamos a tener un bono muy importante, es... Estoy viendo muchas fallas en iPhone 13, en iPhone 11, en iPhone 12 de carga, pero muchísimas, muchísimas, muchísimas. Entonces voy a hacer un pequeño diagramita de algo que ustedes pueden revisar acá. Recuerden que cuando nosotros conectamos el cable de 5 voltios, ¿verdad? 5 voltios, estos entran por una línea, ¿verdad? Voy a hacer un mini tutorial, ¿ok? Algo que les pueda servir por haberse quedado hasta acá en este video. Estos 5 voltios en los teléfonos van a llegar a lo que es, perdón, van a llegar a lo que es el Tigris, ¿ok? Entonces, no importa cómo se llaman, se llama Tigris, se llama, no sé, como le quieran llamar, pero yo le sigo llamando Tigris. Entonces, ¿esto va a tener algún condensador por acá? Asegúrense que estos 5 voltios lleguen al Tigris, ¿ok? Luego, hay una línea que se llama RBP, busquen a todos los Tigris la tienen. En algunos modelos pasa por una resistencia. Esta línea RBP llega a lo que es el Hydra, ¿ok? Entonces, es muy importante, Hydra Kraken, como le quieran llamar, que estos 5 voltios que entraron salen por acá, tengamos 5 voltios acá, y que el Hydra tenga 5 voltios. Y luego, lo que tenemos acá, esto es un resumen de la carga bastante sencillo, es una línea de validación, se llama Valid. Búsquenla. El Hydra envía esa línea al Tigris para decir, sí, puedes cargar. Entonces, en esta línea siempre va a haber un test point, ¿ok? Si ustedes pueden medir el test point, asegúrense que aquí tengan 0 voltios. Si tienen 4 voltios o algún voltaje, entonces eso quiere decir que su Hydra está malo. Si tienen 0 voltios y aún el teléfono no carga, tienen un problema en el Tigris. Recuerden que entra lo que es un bug de carga, y ahí hay unas bobinas, y nosotros tenemos que tener un aproximado de 3.7 voltios en el pin de la batería. Así que, pilas con esto. En pleno 2023 que estamos comenzando, cualquier técnico tiene que dominar esto tan sencillo. Una reparación de carga. ¿Por qué? Porque estoy viendo muchos equipos que están viniendo aquí al taller por problemas de carga. O sea, de iPhone, no sé, de iPhone 8, iPhone X, iPhone XS, iPhone XR, 11, 12, 13, están viniendo muchísimos. Así que con estas pequeñas mediciones, cualquiera puede reparar o encontrar dónde está el problema. Y recuerden que si usted está en Guatemala y quiere enviar su teléfono, también voy a dejar toda la descripción acá, ya que estamos aceptando teléfonos de todo Guatemala. Y entonces, para seguir con esto de los bonos, entonces, como séptimo punto, tenemos que deben de dominar lo que es las etapas de encendido. Un teléfono es bastante sencillo revisar. Con esto que yo les voy a dar, no es que esto sea todo, pero pueden revisar muchas cosas. Número uno, siempre revisen las líneas iniciales. Esto yo lo he dicho cientos de veces en mi canal. Revisen que tengan BCC Main, revisen que tengan la línea Bus, revisen que tengan el 1.8 voltios Always en el conector de encendido, ¿verdad? Número dos, revisen el oscilador del PMIC, ¿verdad? Revisen el oscilador del PMIC, falla muy poco, pero falla. Número tres, cuando ustedes encienden el teléfono, entonces tienen que revisar los BUC y los LDO, que son las salidas del PMIC. Y número cuatro, ustedes necesitan revisar lo que es I-12. Número cinco, ustedes necesitan revisar todo lo que tenga que ver con la memoria en el. Y número seis, pudiéramos poner acá también el oscilador del CPU. Estas pequeñas cositas que yo les acabo de dar ahorita, yo sé que es un resumen bastante grande, tengo muchos videos de encendido en mi canal, pero simplemente siguiendo esos pasos, créanme que van a encontrar muchos, muchos problemas que alguna vez se les causan muchos dolores de cabeza. Para mí, estas son las fallas que cualquier técnico debe de dominar este 2023. Así que, lo leo en los comentarios, díganme ustedes cuáles son las fallas que ustedes creen que cualquier técnico tiene que dominar en pleno 2023. Así es, cracks, nos vemos en otro video. Bye. Chau.